Pregunta, ¿es verdad que mañana va a estar en un seminario o en no sé qué, el Yigoló? Ahí hay un tuit que trae una confusión, que parece que él fuera a dar un seminario y no es así. Hay un área que es sobre ficción literaria en la carrera de comunicación, que trabaja con un grupo de estudiantes y tomaron a ese personaje para desarrollar ahí tareas de escritura. Y luego se invitaron, cosa que es cierta, para hacer un reportaje público con ese grupo de estudiantes el jueves en la facultad. De ahí al sentido que le dio este personaje en el tuit que escribió y que difundió, hay una distancia que es absolutamente enorme. De alguna manera, él va a estar dictando un seminario, o hay un seminario avanzado por la facultad para que él pueda llevar adelante. Sino que, como tantas otras actividades que se hacen en la facultad de diversa índole, esta es una más de color que tiene que ver con el interés del grupo de estudiantes, de tomar a ese personaje en términos de ficción, no en otro sentido. Es decir, no va a dar clases. Hay una cátedra que se dedica... Hay un docente, el docente es el que lleva la clase, el docente es el que lleva adelante el seminario, y él está invitado como un personaje sobre el cual han trabajado. ¿Le hace ruido, Glenn, la presencia de este personaje? En una facultad como la mía, donde hay zonas que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la lógica de la escritura y demás, pueden aparecer estas y otras cosas. No es una situación que me parece ni siquiera relevante para las cosas que al mismo tiempo van a estar sucediendo en la facultad, y de otra dimensión y de otra calidad. Entonces me parece que es un dato tan menor que solo aparece como parte de una situación pública, producto del interés del mismo personaje, que lo hace público en la forma que lo hace, y que me parece que seguir hablando de darle una trascendencia, que al único que le sirve es a él, y que la verdad, a la luz de una universidad como la de Buenos Aires, o en las facultades sociales donde se discuten tantos temas más enriquecedores, darle el gusto de que nosotros nos preocupemos por una presencia que es absolutamente menor, es darle una trascendencia que no se merece.